¡Hola! ¡Soy Pompa! ¡Hola! ¡Soy Pompo! ¡Ey! ¡Pompo! ¿Ves? ¡Nos están mirando! ¡Hola! 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 Hoy vamos a aprender cosas sobre... ¡Los juguetes! ¿Los acompañáis? Yo juego con muñecos. Le doy el biberón. Le cambio el pañal. ¡Qué peste! Y lo llevo de paseo. De mayor vas a saber cuidar bebés súper bien. Yo juego con las herramientas. Cambio bombillas. Y arreglo las ruedas de los patinetes. ¡Qué guay! De mayor podrás ser mecánico. A mí me gusta jugar a las cocinitas. Haré las tortillas más ricas del planeta. A mí me gusta correr. Y hago dietismo para ser deportista. E ir a las olimpiadas algún día. ¡Qué bien lo pasamos! ¡Nos encanta jugar con todos! ¡Pero lo que más nos gusta es... ¡Jugar juntos! ¡Ey! ¿Nos contáis a qué jugáis? ¡Pero lo que más nos gusta! 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 Gracias por ver el video.